Hola, soy Alonso y les voy a enseñar el verbo TOY, pero resolviendo ejercicios de esta página, que es English File, y vamos a resolver todos uno por uno rápidamente. Tenemos que el verbo TOY en inglés se conjuga como AM, IS, AR cuando está en presente, en presente normalito si se le dice presente simple. Entonces, I va con AM, yo soy Steven. El AM también se utiliza para ESTOY, pero en este caso es SOY, no puede ser yo estoy Steven, obviamente. Seguimos. You are a very good teacher. Tenemos que para YOU se utiliza AR cuando es en presente. Siguiente. Hay AM y para la negación. Para la negación se puede utilizar dos tipos de contracciones. Una, esta apóstrofo, que ven acá, reemplaza la. O acá, el apóstrofo reemplaza la O del NOT, ¿sí? Y junta las palabras. Entonces, no es AR, espacio no, sino AREN'T. Pero dijimos que I iba con AM, entonces va así, yo no soy Sarah. Siguiente. You AREN'T. En room 4. Ah, tú no estás en el salón 5. 4. 5. Are you Richard Walker? Pero, tenemos que para el inglés, siempre tenemos que escribir algo que indique que acaba de iniciar una pregunta. En este caso, lo que vamos a usar es el verbo to be. En diferentes tiempos gramaticales y en muchos otros casos puede utilizarse cualquier otro. Pero, para esta pregunta en específico es el verbo to be. Entonces, para USAR, lo que hacemos es ponerlo antes de este sujeto. Y ya quedó pregunta. También se puede hacer con IS e incluso con AM. Pero, pues, normalmente uno no se pregunta a uno mismo. Entonces, el AM se puede, pero, pues, no se usa mucho. Sexto. Hi. Am I in class 3? Acá está. Bueno, aquí hay un ejemplo en el que sí se puede usar is coherente. Dijimos que para I, el verbo to be es el AM, entonces se pone antes y ya queda pregunta. Revisemos el puntaje. Bien. Vamos a ir al anterior. Y acá tenemos verbo uno y singular, más ejercicios. Acá tenemos el verbo to be, que es este, esta S, es el IS del verbo to be. Pero, el verbo to be se suele poner antes del sujeto, del he, she, it, we, they, todos esos. Pero, o antes del posesío. Este es el posesío para you, para ustedes, ustedes, vosotros, tú. Pero entonces el IS se pone antes para hacer la pregunta. ¿Sí? No quiere decir que al comienzo de la frase, no. Si tenemos una pregunta WH, la ponemos primero. Luego el verbo to be, luego el posesío en este caso, y luego el nombre. Ahí está. Vamos acá. I no, coma, yo no soy un profesor. Esta A significa on. Puede tener una N en ciertas ocasiones, especialmente cuando la siguiente, bueno, en ese caso en específico, cuando la siguiente palabra al comienzo suena como una vocal. Y es importante que no es que tenga una vocal al comienzo, sino que suena vocal. Seguimos. Hi. Esto es una pregunta, ¿no? Entonces tenemos que poner el verbo to be antes del sujeto. Are you Chris? Bien. Ahora tenemos esta frase. Esta frase significa agradable conocerte. O es un placer conocerte. Dice, por tradición, digamos, se pone así. Nice to meet you. Meet significa conocer o reunirse. Conocer a alguien por primera vez. Veamos esta frase. You are not... Bueno, esto no es una pregunta. Entonces no ponemos el ar antes. Lo ponemos después del sujeto o el posesío. En este caso el sujeto. Tú o ustedes. En este caso no sabemos si es una sola persona o eres. Tú. Pero yo voy a decir tú. Tú. You are not. Tú no. Tú no estás en la clase 5. Ahí está. Esto es una pregunta. Quiere decir que tenemos que poner el sujeto, el verbo to be al comienzo. Sin embargo, aquí hay algo extraño. Porque pues el a no tiene mayúscula. Entonces va el hello. Ahí nos dieron la pista con la mayúscula. Hello. Y ahora sí la pregunta. El verbo to be antes del sujeto. Am I in your class? Estoy yo en tu clase. Y le damos el puntaje. Ahí está. 5. Seguimos acá. Con he, she, it. Acá. Please. Ah, bueno. Recuerden que is también es estar. ¿Cierto? No solamente es. Entonces, please, está en el salón. 3. Where significa donde. Donde es el de. De donde es el. En español. El from significa de. Pero se utiliza para decir que es de, que tiene algún origen. ¿Sí? Es diferente al de de posesivo. Acá. Este. Este. It is a nice room. Este es un salón agradable. O una habitación agradable. Acá. Ella. Es. De. Rusia. Bien. Recuerden. He va con is. She va con is. It va con is. You va con ar. I. Es con am. Y we también con ar. Seguimos acá. No. Él. Es. De. Los. Estados Unidos. Noten que la mayoría de países no manejan este de. Este de significa la, el, lo, las. Hay algunas excepciones como Estados Unidos. Ahora. Sunset is in England. Por cierto. No sé cómo se pronuncia esta ciudad. O pueblo. No sé qué sea. Bien. Seis de seis. Avanzamos. He, she, it. Ahora está más difícil porque tengo que escribir. ¿Dónde está Berlín? A ver si saco las respuestas. Berlín. Y aquí no hay necesidad de escribir is porque ya tiene el apóstrofe y la es que representa el is. Berlín se trata como si fuera una cosa. Cuando se trata de algo como una cosa, un concepto, se le pone it. Lo voy a escribir aquí. It. Sí. Entonces por eso va con is. De hecho, si hago el dibujo rápido. You. Lo hacen en el orden que lo hacen normalmente en los colegios. I. You. I. She. It. We. They. Y muchas veces repiten el you. ¿Por qué lo repiten? Porque se refieren a este you como singular. Ustedes, ustedes o vos. Y este para plural. Ustedes, vosotros. Pero en realidad, realmente se puede escribir uno o una sola vez. Así. Porque para ambos se utiliza el presente. Este mismo modelo de botuí. Volvemos acá. Leonardo Messi es. Lionel Messi es de Argentina. Gracias que pongan. Ok. Tercero. María no es de Francia. Para María es ella, ¿cierto? Entonces se pone she. Porque she es ella. Y como dijimos que she. Va con is. Lo voy a anotar acá. Entonces, por eso ya la apóstrofe con la S. No. He is. Acá probablemente están diciendo no. No. Él no es. Acá. ¿Es ella de Turquía? Lo pusimos antes porque era una pregunta. La sexta. Where is your teacher from? ¿De dónde es tu profesor? Y acá pueden estar pensando. Si profesor es como si fuera. Bueno. Bueno. Es. Is. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque para she, para she y para she se pone is. Ahí va. Es por eso. Él dice. ¿Dónde es tu profesor de? ¿De dónde es tu profesor? Veamos si me quedo bien. Ya tenemos un error. Veamos qué pasó. Mostrar respuestas. Lo que pasa es que en el inglés se puede decir el sujeto, digamos, Berlín. Berlín es el it. ¿Cierto? Es como si fuera una cosa. Y como si es una cosa, el pronombre para Berlín es it, tal como les había mencionado antes. Seguimos. Teníamos. Acá, el segundo. We, we, you, they. We, you, they. Ok. Vamos uno por uno. Mika and Sylvia are in London. ¿Por qué se pone el A? Porque son dos personas. Si son dos personas, es como si fuera they. They va con A. Significa ellos son o ellos están. Entonces, aquí es como they. Ellos. Ellas están en London. En vacaciones. Qué pena. Ok. Notese que para Mike y Sylvia, probablemente Mike es un chico, o Sylvia es una chica. En español se hace la diferencia. Ellos o ellas. Se hace la diferencia de género en inglés. No. Para ambos es they. Este. Dicen you, ¿no? Por eso, vamos a poner el A. Acá. No, we. We aren't. No, nosotros no somos. Acá queremos decir, tú estás tarde. Ponemos you are con la contracción. Acá dice, ellos son mexicanos. No brasileños con Z en inglés. Entonces, es para they. Ya sabemos que se pone el A, ¿verdad? They are mexicanos. Y las nacionalidades siempre van por mayúscula. Ok. Are you. Estás tú en el salón 6. Recuerden, el A antes del sujeto. Porque es una pregunta. Veamos si nos quedó bien. Ahí está. Vamos al segundo. Hasta acá. Más difícil. Ok. Yo soy Astrid. Y él es Hernán. Pongamos que ellos. Son de Alemania. María y Cecilia. Son de esta nacionalidad. Irene are. Aquí le están preguntando a ella directamente. O sea, es ella, pero la persona que le está hablando la tenía enfrente. Es como si dijera upset. Por eso el are en vez del is. Y ponemos you. Lina, ¿eres tú de Rusia? Sí, yo soy. Are they free? ¿Están ellos libres o disponibles? Sí, ellos están. Yes, they are. No, Toyota cars are. En este caso, no sé si me evalúen como aren't, con el apóstrofe, o are not. En ambos casos estarían bien. Pero puede que la persona que haya hecho el examen, pues no haya incluido la otra respuesta, aunque también sea correcta. Ok, sigamos acá. Are they. Son ellos. Son niños. Veamos qué nota consigo. Bueno, estoy ya con contracción. Y acá tengo un inconveniente. Probablemente aquí era nosotros. Bueno, veamos qué pasó. Nosotros. Nosotros somos alemanes. Y era bastante obvio, porque dice I am, yo soy. Entonces se está incluyendo. Siguiente. Preguntas con B. Ya tenemos las preguntas W. What significa qué, where, dónde, who, quién. How, cómo, o en qué medida. Otra vez, what significa qué y when, cuándo. Entonces resolvamos esto. What is he, who, who, who significa quién, quién es él. John Smith. Aquí nos dicen el sábado. Para los días, la preposición que se pone es on. Entonces están hablando de tiempo. Tenemos que when significa cuándo. ¿Cuándo es el concierto? El sábado. O sea, how significa, how significa cómo, o en qué medida. Cómo, o en qué medida, de vieja, o de anciana, cualquiera como ustedes lo quieran interpretar, es Emily. O cómo de vieja es Emily. Entonces ponemos how. Obviamente en español lo que decimos es, ¿cuál es tu edad? O cuántos años tienes. En inglés, la pregunta se maneja así. ¿Dónde, dónde, dónde, es ella de? ¿De dónde es ella? ¿Por qué le hice al comienzo? Porque es una pregunta. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? What is it? ¿Qué es esto? Entonces repito. Who, quién, when, cuándo, how, cómo, where, dónde, how, cómo, o en qué medida, y what, qué. Revisemos, ¿está bien? Bien. Ahora vamos del 2B. A ver si. ¿Cuál es tu phone number? Tu número telefónico. Aquí pusimos el phone al comienzo. En español decimos tu número telefónico. Y acá decimos tu teléfono número. La razón es que si algo está escribiendo otra cosa, ponemos lo que escribe primero. En este caso, al número lo está escribiendo el hecho, que es telefónico. Siguiente. ¿Qué tan anciana? Mentiras. ¿Qué tan vieja es ella, es él? Es una traducción más precisa. O, ¿cuánto selecciona él? When is the English lesson? The English. ¿Cuándo es la lección de inglés? Hello, va al comienzo. Hello. How are you? ¿Cómo estás tú? Seguimos. Who is in room 6? ¿Quién está en el salón 6? Where are the children? ¿Dónde están los niños? Children se utiliza cuando no importa el género, si es niño o niña. Ahí está, 6 de 6. Y haciendo un resumen. Tenemos, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Recuerden, así significa, yo soy, yo estoy. Acá, tú estás, tú eres, ustedes están, ustedes son, vosotros sois, vosotros estáis, él es o él está, ella es o ella está. Esto es o está, esto es o está, esto sirve para ambos géneros, esto o esto. En algunas traducciones lo traducen como eso o esa. We are, nosotros somos o nosotros estamos. They, ellos son o ellas son o ellos están o ellas están. Acá, recuerden que para pregunta ponemos cualquiera de estos. Recuerden que todos estos son el verbo tu y. Lo que pasa es que el verbo tu y, todos los de acá. El verbo tu y es cuando está en su forma base el verbo, por decirlo de otra manera, cuando está normalito, cuando no se ha conjugado. Este es este mismo, solo que se conjugó para el verbo, para la persona hay, en presente. Si fuera en pasado, aunque pues no es el tema de este video, pasaría a ser was. Si fuera en pasado, este sería where. Qué pena, ahí está, where. Para he sería también was. Para este de acá también sería was. Para he también sería was. Para we sería where. Y para este también sería where. Estamos diciendo que para hacer una pregunta se pone al comienzo. Por ejemplo, are you, how are you today? Y acá acabo de cometer un error en la explicación porque les dije al comienzo. Y no es cierto, no siempre. Lo importante es ponerlo antes del sujeto o el posesivo. En este caso, el sujeto es you. ¿Qué más tenemos? Bueno, si fuera la misma pregunta en pasado, sería así. How? Sabemos que at para el pasado es where. Entonces sería how, where, you. Y como es en el pasado, pues voy a poner yesterday. ¿Cómo estabas tú ayer? Y repasemos las preguntas. What significa que? When significa cuánto. ¿Cierto? Vamos a notar que me faltó. How, when, where, falta otra. Que lo vimos acá, que es este. Why. ¿Qué significa? ¿Por qué? Ahí está. Y creo que eso es todo. Sencillamente es que revisen esta. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa?